Silanta, por el muero, tienen ustedes muy buenas tardes. Bien, les habla en la profesora de taller de comunidades, la señora Juana Robles. Siempre pidiendo a Dios que ustedes sigan con buena salud para que los compañeros actuales. Esta semana nos toca hacer una bufanda con tres acertorieres. Bien, ya iniciamos con 33 cadenetas, ya la he traído casi, ya la he traído en pesada para poder aplicar un poco a ustedes. Aunque ya hayan tenido el link para que ustedes puedan seguir avanzando, ya. Miren, es 33 cadenetas y allí levantamos con tres cadenas y llevamos a cuatro puntos para hacer el segundo. Hacemos 11 puntos, llenamos toda la vuelta, cometeros, la segunda vuelta igual. En la tercera vamos a hacer los 11 puntos y hacemos 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Agarramos aquí así, dos hilitos y cerramos con un deslizado. Como ven ustedes va quedando así. Ya me dio acá y ya le he traído también mucho más avanzadito para poderles explicar mejor. Como ven acá les he dado una y dos vueltas en el entero del mar. Ya, en la tercera recién estamos haciendo la orejita que ya le he dividido, ¿no? Para la prensa. Entonces acá ya está bien acometido, le he guimado, está dividido en dos, en tres partes. Para poder hacer aquí hay 11, más la orejita, 11 más y la otra. De ahí cerramos y así dejamos y se cierra. Este punto ya lo han hecho ustedes. Bien, así lo cerramos con un deslizado normal y nos bajamos al punto interno. Seguimos avanzando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, diez, nueve y once. Miren, es exacto lo que da. Ya, porque se divide en tres partes. ¿Por qué ustedes así va quedando para realizarlo? Y volvemos a hacer el trabajo y volvemos a hacer 11 entero y volvemos a hacer nuestra orejita. Aquí levantamos uno, dos, tres. Vamos con el segundo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y once. Miren, miren, once cadenetas y aquí vamos a volver a hacer nuestro detalle nuevamente para nuestras tres. Amiga, como ven ustedes, el medio también es bastante corto. No les puedo seguir explicando, pero para eso les he mandado su link para que yo ustedes se den cuenta perfectamente cómo se va a realizar. Amiga, esperando que sigan ustedes cuidándose mucho y pidiendo adiós por todas las personas que también necesitan el apoyo con nuestras razones. Amiga, me despido de ustedes con un fuerte abrazo, mucho cariño para ustedes y su familia, porque se puede pasar. Veremos los próximos años. Y gracias, nos vemos hasta la próxima.